No te muevas ¿Puedes verlo? Es el tipo Está aquí, tiene su arma en mi cabeza Está bien, nadie se mueva Deje ir a la niña Tómenlo con calma, amigo Deje libre a la niña Muy bien, ahora va a ir la niña Dejen ir a la niña Toma el hacha que está allá En el muro, ve Tú vienes conmigo Cristo lo mató ¡Maldito! ¡Vamos, vamos, vamos! Cierren esa maldita agua Ven Estamos muy mal aquí Envíen más hombres, repito Envíen más hombres No sé lo que pasó Ni siquiera los vi llegar, lo juro Fui por leche cuando volví Estaban por todas partes Lo siento, Lío No te acerques a la ventana Yo te acerques a la ventana Yo y te acerques a la ventana Y en la ventana Conducta OPA Si ha sentido Muy bien